Tres meses hace que fui a la estación de Taipei porque quería volver a Shinzo a casa mi casa para festejar el nuevo año con mi familia. Cuando llegué al binario me acordé que el treno a alta velocidad era en detalle, porque el treno era lleno de gente, todas las personas que estaban esperando eran muy ayudadas. He telefonado a casa para decir que había estado tarde. Me sentí muy ayudada también porque soy una persona ansiosa y quería volver a casa para estar con mi familia. A la fin, la cosa sur la ferrovia estaba repulida. Mi año reembolsado el billeto, pero el ritardo eso no tornará a casa una hora più tardi del previsto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!